¿Qué tal? ¿Creéis que estáis saliendo bien o salís lo suficientemente guapos? Salís lo suficientemente bien, ¿no? Vale, perfecto. Bien, en esta sesión también vamos a conocernos un poco, por lo tanto, vamos a hacer dos equipos. Un equipo que va hasta aquí y, o sea, el nombre tuyo era Sergio, Sergio aquí, bueno, no, está bien, está bien, Sergio y el nombre era Ángela, perfecto. Empezáis aquí un grupo, ahí el otro, perfecto. Bien, es que esos dos bancos son más, bueno, que ahí hay tres bancos pequeños, aquí dos grandes, más o menos. Tampoco es una cosa y ha habido muerte. Bien, entonces, como en este juego lo que se llama Estamos todos encima del banco o todos encima del barco, como si fuese un barco, vamos a empezar, que quiero que digáis el nombre, perdón, el apellido en voz alta para que todo vuestro grupo lo oiga. Vamos a ver, tu nombre, apellido. Martín. Así no lo oye nadie. Martín. 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 Dibénez. De Forrest. ¿Cómo? Forrest. Caigüela. Gallardo. García. Borboñez. León. Fernández. Romino. Castro. Rodríguez. Delgado. Samaniego. Pauels. Márquez. López. Lara. Rodríguez. Delgado. Trinoco. Daimé. García. Mesa. Cami. Rueda. Siménez. Leru. Perfecto. La verdad es que antes se me había olvidado una de las clásicas que utilizo yo siempre en este juego, pero ahora mismo es que se me ha ocurrido así, pero es fácil, ¿no? En este juego, básicamente lo que hacemos es lo siguiente. Quiero que vayamos rápidamente y sin caernos. Tenemos dos caídas, además muy chulas, ¿eh? Una en la escalera. Dime que están grabadas. Están grabadas. Y otra, eh, eh, la fantástica ha sido aquí. No sabemos en qué línea ha tropezado, pero es que no había nada, ¿eh? Bien, entonces, tenéis que, para cumplir las normas del juego tenéis que ir desde aquí arriba, desde aquí, ir arriba corriendo y tocar con un pie la grada de color azul oscuro. Fácil. Y tenéis que volver corriendo sin pararos, o sea, que cuando estáis aquí no tenéis que quedaros así, fácil, sino que vais corriendo. ¿Y si te cae español? No hay que ir a por... Vuelve a subir. No hay que ir a subirte al banco ahí. Entonces, sí, coge la cojera. Entonces. Lo habéis metido, ¿eh? Fácil. Mucha presión. Fácil. ¿Le van a al que llega primero o no? En el equipo. En el equipo. Que no ha afectado el banco, o sea, que todos tengan la cuenta de todos y que luego cuando vienen aquí no se quedan parados antes de subirse. ¿Lo ven? No se quedan parados. En el equipo no quedan parados. Y no parados. Tenéis que subir. ¿De acuerdo? ¿Vale? 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 Sí, sí. ¿Vale? Cuando yo diga ya, ¿eh? ¿Preparados? ¿Eh? Sin anticipación. ¿Preparados? ¡Ah! ¡Camera! ¡Bravo! ¡Bravo! Bien, perfecto. Pero el tema no es... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? Hay que tener cuidado. Bien. Que cada uno vaya en su línea. Vale. Bien. En este juego lo que queríamos trabajar es el equilibrio. Entonces, para trabajar el equilibrio nos vamos a poner a pata coja. O sea, que una... Pero subimos corriendo a normal. Solamente aquí a pata coja. Pero a pata coja con una pierna a 90 grados. O sea, sí, flexión muslo con pantorrilla a 90 grados. Pata coja. Pata coja. Todos. 90 grados. Eh. 90 grados pata coja. 90 grados pata coja. 90 grados pata coja. Todos. Eh. Todos. Nadie la baja. Eh. Es un problema físico o biomecánico. O sea, que si no tienes fuerza o que no... Sabes lo que son 90 grados. Que se me carga. Venga, venga, vamos. 90 grados. Luego veremos a ver si sabéis biomecánica o anatomía. Bien. Silencio. El juego es igual que antes. Tenéis que subir y bajar. Pero este equipo tiene que ordenarse poniendo al más alto aquí y al más bajo allí. Y aquel equipo... Eh. Es. Y aquel equipo. Y aquel equipo poniendo al más alto aquí y al más bajo allí. Pero lo tenéis que hacer... Lo tenéis que hacer corriendo hacia allá y volviendo corriendo hacia acá. Si alguien se para aquí a ver dónde me pongo, ese equipo eliminado. ¿Lo habéis entendido? Una cosa. ¿Lo habéis... Ya aquí corre. ¿Eh? Ya aquí corre. Las dos piernas puestas. Las dos piernas apoyadas. Dos piernas apoyadas. Dos piernas apoyadas. Más alto en el centro, ¿no? Más alto en el centro. Más... Todavía no. Que hay que subir arriba. ¡Ya! 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 Eliminado, eliminado. Eliminado los dos equipos. Ningún equipo... Ninguno. Ninguno de los dos equipos lo ha hecho bien. ¿Por qué? Porque había empezado aquí andando de un lado para otro a ver qué sitio encontraba. Y aquí lo mismo y ahí lo mismo. Pero no pararte, dominarte por encima. No, no. Es que tú no te puedes parar. Tú directamente llegas y encima. Y no correr por detrás a ver dónde voy. Vale, vale, vale. ¿Vale? No vale. De todas formas... De todas formas, hay algunos que no son tan altos como otros. No sabemos si es que esconden algo y pueden ser más altos o no sé. Yo creo que hay algunos que son más altos que otros. Vale. Mirad. Lo vamos a hacer igual, pero no podemos... Por cierto, ¿quién se ha caído? ¿Está bien quién se ha caído antes? Antes me golpeó muy bien, pero no pongo en el aire. No ha sido... Sí, sí, sí. No ha sido muy espectacular. Si puedes hacerlo más espectacular, lo dices y ya... Y hago zoom. Hago zoom. Y hago zoom. ¿Vale? Bien. Bien. Eh... Bien, vamos a ver. Ahora quiero que os ordenéis en función de... ...vuestro nombre. Y no podéis pararos. Nombre, el nombre, vuestro primer nombre. Si uno se llama José Antonio del Arcángel San Miguel, por J. ¿Vale? Pero aquí... Eh... La Z la ponemos en la esquina. ¿Preparados ya? ¡Ah! 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 ¿De dónde viene? ¡No! ¡Ah! ¡Los atropellaron! Pero, mi... Si es que allí hay una... ¿Tú de qué grupo eres? Yo no estoy aquí. 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 ¡Eh! Mirá! Antonio, es que se ha confundido Se ha confundido de grupo Vale Vamos a ver Yo creo que este grado de confusión no puede llegar a ser Igual que antes os decía Igual que antes os decía lo de la Lo de la, esta, ¿cómo se llama? La flexión de De 90 grados O sea que tuviese 90 grados entre pantorrilla y muslo Y la mayoría de la gente hacía así Digo, son unos 90 grados muy raros Eso es, no sé Biomecánica, ¿cómo la tenéis? Hay de todo Bueno, ¿y anatomía, cómo la tenéis? Bien, ¿la tenéis bien? ¿Tenéis buena nota? ¿Sí tenéis buena nota en anatomía? ¿Alguien tiene un 10 en anatomía? ¿Eh? Seguís siendo Los equipos siguen siendo ¿Antonio, tú eras de aquí o de allí? De allí ¿Antonio? Tú, tú Vale, vale, no Siguen siendo los dos grupos Porque quiero que os ordenéis Con la mejor nota de anatomía ahí Y la peor en la esquina ¿Preparados? ¡Ya! 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 Hay un detalle Hay un detalle a valorar, ¿eh? Hay un detalle a valorar Otra vez así el último En civil Bueno, vamos a ver si es verdad A ver cómo va la nota ¿Sí? 5 con 0 5 con 0 5 con 3 5 con 6 Este es buenísimo, ¿eh? Os estáis inventando la nota Os estáis inventando la nota Me ha encantado El de Chelsea me ha encantado Se ha inventado la nota, ¿eh? 5 con 8 6 con 2 6 con 4 8 con 2 7 con 7 7 con 5 7 6 y medio A ver, yo que no me acuerdo 6 y medio 6 6 3 con 8 No inventéis la nota Yo tengo Aquí hay una voz de la Tora que ha dicho No inventéis la nota, vaya No había ordenado en la vida también Nada más que mintiendo Bueno Vamos a ver Bueno, a lo mejor la tuya es verdad Pero es que por ahí Había una escala perfecta De 5 con 6 Con 7 Con 8 No digo que saquéis certificado de nota Porque es que para qué vamos a Sería todo falso Bueno, vamos a ver Los que tenían buena nota Eran aquí en el centro, ¿no? O sea, vosotros Maquinón Anatomía total, ¿no? Vale, perfecto Entonces Vamos a seguir con la historia esta Y Vosotros es que habéis tenido en anatomía Un aprendizaje significativo muy bueno Por lo cual conocéis las partes de vuestro cuerpo Y todas esas cosas, ¿no? La verdad no te quiero decir Ángela, no te rías Entonces Vamos a empezar por una pregunta Que para algunos es difícil Para algunos es difícil Pero en general no ¿Cómo se llama este dedo? Índice Y es O sea, los dos dedos se llaman igual Mano derecha y mano izquierda ¿Cómo es tu nombre? Adrián Has tenido que sacar mejor nota tú en anatomía Te lo digo muy bien Índice mano derecha Índice mano izquierda Bueno, pues haciendo un esfuerzo A ver si conseguimos Tocarnos Con el índice de la mano derecha Y con el índice de la mano izquierda La punta de la nariz Sí, sí La punta de la nariz Bueno, da igual con mascarilla Por encima de la mascarilla no pasa nada Perfecto O sea Una pasada La gente ha acertado total, ¿eh? O sea, lo hacen incluso bien Sí, sí Pasada total Muy bien Ahora Se va complicando el tema Vamos a tocarnos El lóbulo De la oreja Cada índice con su oreja de cada lado Del lóbulo de cada lado El lóbulo El lóbulo Eh Mirad Lo veo impresionante O sea Ninguno se ha equivocado Y se ha metido el dedo dentro de la oreja Y eso que el lóbulo Está muy cerca del agujero de la oreja O sea Lo habéis tocado el lóbulo Hay menos de un centímetro O un centímetro Y habéis O sea No falláis Ha sido perfecto Una coordinación increíble Vamos a ver si Seguimos aumentando la dificultad Y vemos si sois capaces de tocaros Con el índice de la mano derecha El codo de la mano izquierda El punto articular del codo De la mano izquierda Vamos a comprobar Que es el punto articular Y si lo movéis Veis que ahí hay movimiento Y que se unen los dos huesos ¿Sí o sí? Sí Bien A lo mejor es casualidad Y nada más que ocurre con el brazo izquierdo Probamos con el derecho Al revés Venga Punto articular Perfecto O sea Aquí vosotros tenéis un punto Voy a hablar con Juan Carlos No sé Hay que hacer algo Porque veo que tenéis buena nota Haríais lo mismo Y seríais capaces de tocaros El punto articular Del tobillo Del pie derecho Y del pie izquierdo a la vez Bien Quedaros en esa posición Que haga la foto A ver si tenéis un buen perfil por detrás Si hay alguien Si hay alguien que prefiera el perfil de por detrás Que lo diga Que no tenemos ningún problema Bien Perfecto Se os ve muy bien Podéis levantaros Podéis levantaros Y ahora para comprobar Que estabais tocando el sitio Estabais tocando el maleolo El maleolo externo Tocaros el maleolo Y mirad Si moviendo el tobillo Ahí hay unión Un punto articular Que se une en varios huesos Se nota, ¿no? Se nota, ¿no? Perfecto Estamos haciendo un pequeño repaso De las articulaciones Y en ese pequeño repaso De las articulaciones Vamos a ver Si os tocáis El punto articular De la rodilla Bien La rodilla Uno con cada índice Con cada Muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video